¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ya sé que está bueno. Si yo no tengo una cocina, porque te cuento que esto es lo que pasa cuando se hace en vivo. Me olvidé la olla. No le puedo creer. Gandhi no me puso la olla. Gandhi, te disculpa Gandhi, por supuesto. Entonces, vamos a poner en el microondas. En el micro. ¿Cuánto tiempo le vamos a poner? ¿30 segundos en el micro? ¿Solo 30? Solo 30 segundos en el micro. Don Gandhi, espero que la próxima vez no se equivoque de esa manera. Por favor, Gandhi, por favor. ¿Qué más? Aparte, vamos a mezclar nuestras yemas que ya están rotas textura. Y yo voy a colocar un poquito el azúcar para ir dando consistencia, algo cremoso, que tenga suavidad. Sobre todo porque recuerden que la yema va a coabular en el microondas. Claro. Entonces, el azúcar va a ser un efecto intermedio entre la leche y estas yemas para hacer una deliciosa inglesa. ¿Qué te parece? ¿Qué es una inglesa? Bueno, lo vamos a ver ahorita. Una inglesa es una base para realizar una mousse, bueno, otros postres, pero en este caso yo voy a realizar una mousse de un chocolate, como tú ves aquí, que ya lo tengo casi fundido. También lo hemos hecho en el micro, para que vea que en el microondas se puede cocinar. El micro es una maravilla y mira, tengo el chocolate ya casi fundido, tengo acá mi gelatina previamente hidratada y ahora vamos a ir mezclando. ¿Le voy botando? Sí, tú vas a ir poniendo en un hilito. En un hilito chiquito, a ver. Sí, en un hilito. Esa música que nos ha puesto el señor Freddy Rivera se ha ganado un delicioso postre el día de hoy. Muy bien, le gusta esta música. A mí me encanta, mi mamá escuchaba. Muy bien. No te digo que la tiene mi madre, pero a ella le encantaba este tipo de música. Qué bien. Vea, ahí vamos poniendo el huevito de a poquito. Esto es solo yemas. ¿Cuántas yemas había aquí dos? Aquí teníamos exactamente tres yemitas. Ah, tres yemitas. Sí, lo que especificaba en la receta son ochenta. Pero a veces hay yemas que pesan veintidós. ¿Ochenta yemas? No, ochenta gramitos de yemas. Más o menos dice la receta de setenta y cinco a ochenta gramos de yemas. Ya, ok. Más o menos. Ok. Exacto. Hablamos, a ver, hablamos de caza. Depende qué ánimo haya tenido la gallina. Pónganse tres yemas grandes. Ok. O cuatro medianas, ¿no? Perfecto. Ahí le cachamos. Porque, como les digo, depende el ánimo de la gallina. Ahí le cachamos. Hay unos grandes, doble yema. Ahí lo da a andar. Y hay unos huevitos más pequeñitos. Rico, ese doble yema para un huevo frito. Qué rico, ¿no? Uy. Y ese color amarillito que ahora están viniendo, espectacular. Espectacular, vea. Esto es todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer, mi Arthur? Vamos a colocar esto. Cuarenta segundos en el micro, sacas, mezclas, otros cuarenta y prácticamente ya tenemos listo. ¿Sí? Vamos ahí. Ahora, yo aparte voy a tener para ir avanzando, ¿sí? Para el montaje de este post. Tengo mi gelatina, como ves aquí. Excelente. Y tengo mi chocolate. Esto ya está bien gelatineado. Sí, esto lo he hidratado, he colocado una cantidad de agua que especifica la receta, he puesto en forma de lluvia la gelatina. Perfecto, ¿y queda así? Y lo he hidratado con tiempo, es más por el tiempo que tenemos. Y acá tengo ya la cobertura que vamos a ir colocando esta inglesa. Perfecto. ¿Sí? Ok. Vamos a ir verificando cómo está. Ya me faltan unos pocos segundos. Mira que ya falta un poquito, vamos mezclando. Ajá. Y voy a colocarlo unos treinta segunditos más. Perfecto. Mientras tanto en el ecuador hay algo. ¿Qué hay en la batidora? ¿Qué hay en la batidora? Te cuento que en la licuadora yo ya tengo crema batida a un medio punto. Ya, perfecto. ¿Por qué razón? Porque esta crema batida a medio punto me tiene que ayudar en el momento que yo coloque ahora mi cremoso. Ya, perfecto. Pues hacer la incorporación. Oiga, yo quería hacer una pregunta. Dígame. ¿Dónde puedo aprender a hacer todas estas maravillas que pueden servir hasta para mis emprendimientos? Pero claro, usted puede hacerlo en CAPEX. Recuerde que estamos ahorita con unos cursos espectaculares de chocolatería, de panadería, de bombonería. Bueno, tenemos unas cosas bastante interesantes. Calletería, todo. Calletería. Estamos como en botiquitas, ¿sabes? Maravilloso. De todo. Tenemos de todo en CAPEX. Métase, métase. Para que vea lo que usted puede hacer de su vida. Seguro le va a ayudar algo. Y sobre todo emprender en casa, mira. Sumamente fácil. Ahora tenemos estos cuatro elementos. Ok. Vamos a empezar primero, por favor, si me ayudas, colocando la gelatina. ¿Qué hago? ¿Le pongo ahí? ¿De a cucharadas? Porque está así como duro. Hay veces en que yo le hidrato la gelatina. En este caso no. Va a disolver porque mi inglés está bien caliente. En la leche. Entonces vamos a ir mezclando. ¿Es gelatina sin sabor? ¿Qué excelente que eres tú? Realmente, señor Freddy Rivera, le voy a raptar. Ya ve. Aquí a mi estimado para llevarle a los cursos del CAPEX. Ya ve. Ahí le voy poniendo de a poquito. Exacto. Se me va poniendo y después vamos a ir colocando, ¿sí? Oiga, a ver, ¿y esta es gelatina sin sabor? Gelatina sin sabor, nada más hidratada. Sí, Rivera pregunta, ¿gelatina sin sabor? Sí, pues, no ha de ser de fresa. Ya, muy bien. Vamos a ir incorporando ahí un poquito. Muy bien. Vamos a colocarle eso y ya vamos a empezar a colocar también. ¿Ya le pongo todo? Sí, por favor. Ya de Juan, ahí va. Y vamos a ir colocando nuestro chocolate también. También le voy poniendo. Recuerde que esto es muy importante. Voy a darle solo 30 segundos más en el micro. Póngale, póngale. Y vamos a ir con el chocolate. Y eso tiene que estar bien caliente porque todo esto se va adaptando gracias a que eso está caliente. Exacto. Acá, mi querido Artur, vamos a colocar tres partes, un tercio acá. Un tercio. Sí, porque vamos a explicar cómo hacer este cremoso sumamente fácil. Uno. Y sobre todo la opción de que usted tiene que todo lo que estoy utilizando usted puede encontrar en el mercado. Sí, puede encontrar en un supermercado. Muy bien. En una tienda de repostería y como usted ve, en cinco minutos ya tengo un cremoso. Sumamente fácil. Oiga, qué fácil, ¿no? Y además, cuánto sabor, delicioso. Delicioso, súper delicioso. Realmente nosotros tenemos la bendición de estar en un país que encontramos... De todo. ...un montón. Aquí yo podría agregar una esencia si me gusta, una especería. También. Ok. Pero en este caso yo quiero sentir específicamente mi sabor a chocolate. Claro. Así que ahí vamos a ir incorporando. Este chocolate es solamente una tableta de chocolate de estas buenas que encontramos. Sí, sí, sí. Es un chocolate del 70%, cacao fino de aroma. Me gusta utilizar mucho lo que son coberturas muy finas para este tipo de mousse. Porque lo que va a probar mi cliente va a ser esa cremosidad, esa... ¿Qué te puedo decir? Sedosidad del chocolate, del sabor de la inglesa, ¿no es cierto? La textura. ¿Le sigo poniendo o le calentamos más? Pues sí. ¿Qué te parece si le vamos colocando? Voy a hacer algo para que te ayudes. A ver, permíteme. Ah, buena idea. Vamos a llevarle un poquito de esto para que se disuelva. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahí está. Y le vamos a colocar... Eso, muy bien. Muy bien. Y acá vamos a ir disolviendo. Entonces, mira, sumamente fácil. Ahora lo que voy a hacer es disolver mi chocolate y luego vamos a hacer un montaje. Vamos a hacer un montaje en este tipo de moldes que tenemos aquí. Son unos moldes de silicón que están muy de moda, como el postrecito que traje ahora. Son unos mini postres o mini gato que simplemente tú lo ves y hasta no te da ganas de comerlo, ¿no? Sí, muy lindo. Súper, súper fácil. Aquí ya estoy terminando. ¿Usted me avisa si es que ahí paramos o más? No, no. ¿Ya le acabamos? Va todo, va todo. Ahí fue. Ya estamos cerca porque simplemente aquí lo que vamos a hacer es equiparar temperatura, textura y vamos a ir haciendo ya el montaje de nuestro delicioso cremoso. Oye, yo no puedo creer que hemos hecho esto sin cocina. Sin cocina. Sin una cocina. Sin cocina. Increíble. Eso es lo importante, que podamos tener opciones. Aquí vamos a ir mezclando, mi Arthur. Ya. Te voy a pedir que me ibas mezclando porque lo que vamos a hacer ahora es a colocar un poco de este cremoso de este cremoso acá. Ok. Voy a ir mezclando solo un poquito. Ahí voy, un poquito. Este es poquito. ¿Me avisa? Sí, sí, sí. Un poquito. Eso, nada más. ¿Por qué hago este paso? Porque como esta preparación ya tiene gelatina. Ajá. Entonces, yo lo que quiero es que no coabule. Entonces, voy a equiparar temperatura. No hay que parar de licuar. Exacto. Equiparar temperatura y textura. Yo acá tengo una crema batida, ¿sí? Entonces, estoy equiparando, ¿sí? Y ahora, esta partecita nada más la vamos a volcar en tu preparación. Ok. Voy entendiendo. ¿Qué te parece? Vea esta maravilla, señor Rivera. Es una forma en la que tú evitas de que se coabule la gelatina. Uy. Oiga, qué fácil. Y en un minuto ya vamos a tener nuestro cremoso. La cosa es saber, ¿no? Realmente bastante delicioso. El que sabe, sabe. Yo no sé si la Meli, si Esteban, me van a querer venir el día de hoy. Puede ser. Déjenme pensar. Les he traído porque me cruzaron el dato que a alguien le guste el chocolate. Nos gusta a todos. Vea, vamos nosotros a seguir poniendo esa crema batida acá. Mientras tanto, nos vamos a dar la pausa y regresamos ya con el postre casi, casi listo. Sí, para decorar. Excelente. Miren, mira qué bonito. Voy a salir con la isla de San Felipe. La Guadalupe y la Guadalupe. Muy bien, nos quedan poquitos minutos más. Les decimos que estamos preparando un... Un delicioso cremoso de chocolate. Cremoso de chocolate. Nos queda poquito tiempo y ya hemos hecho toda esta mezcla que usted vio. Hemos sacado esto de la refri. ¿Qué era eso? Perfecto. Estos son postres congelados. ¿Por qué razón? Porque voy a hacer el baño, mi decoración y hasta eso tú, mi Arthur, me vas a ir ayudando a llenar solamente tres cuartas partes. Tres cuartas partes. Porque el montaje se lo hace. Llenar el cremoso y colocar un bizcochuelo. Este bizcochuelo es un tipo Genoa. Algún momento les voy a compartir la receta. Es delicioso. Es con almendra, harina de almendra. Y tiene también un gustito a cardamomo. Así que bueno, ahí vamos a ir colocando. Usted tiene muchos secretos. Yo tengo muchos secretos. Muchos secretos. Pero todos te los voy a compartir. Así estoy viendo. Todos te los voy a compartir. Muy bien. Aquí tengo un glaseado, un glaseado espejo. Lo lindo de estos glaseados es que hoy en día es como una ganache más floja para que puedas tener idea. Y lo que voy a ir haciendo, voy a dejarte uno para que hagas. Muy bien. Ay, mire eso. Mire eso. Hágalo, hágalo. Acabo de ir haciendo el resto. Mire cómo se llena eso. Siempre se hace en espiral. Eso recuerden siempre. Súper lindo. Que vaya corriendo todo el postre. Que vaya cubriendo. Oiga, queda como una joyita eso. Brillante, lindo. Sí, es hermoso, es hermoso. Y acá vamos a hacer el último. Y mira lo que yo traje ahora. Traje macarons. Traje tuils. Así estoy viendo. Todo. Tenemos. Ahí está. Eso, perfecto. Muy bien. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decorar y a pasar estos lindos postres. Hola. Yo sabía que iban a venir por el arano de chocolate que lo tengo. Claro, por el chocolate ya. Vengo a ver mi maquinita. Yo sabía, yo sabía. Y tu maquinita, sí. Sí, está bien, ¿no? Gandhi me dijo que era tu herencia, entonces. Nada, el chef dijo que le iba a poner un chip para que no se la lleve. Eso me dijo Gandhi. Dijo, no, esa es herencia ya de la Meli. Mira, ¿cómo? Es mío, ese es mío. Vea eso, qué rico. Aquí me falta un poquito de bañar, ya lo voy a bañar, voy a completar, pero acá voy a terminar solamente con dos cositas. Siempre es importante cortar el hilo, ¿sí? Para que no quede desprolijo en el momento de montar este postrecito, ¿no? A la gente de programación les decimos que nos estamos tomando esos minutitos que se tomó noticias. Porque señor Fabricio Ceballos se extendió. Porque se fue tres minutos. Y nosotros nos tomamos de tres minutos. Fue como cinco. Cinco, cinco minutos. Nos queda entonces dos minutos. Pero nosotros somos chéveres, nos tomamos seis. Ah, bueno. Para que vea, por si acaso. Muchas gracias. Nah, negrito, aguántese un rato. ¿Qué negrito? Negrito, aguántese un rato. Exagerando. Nos entregaron a nosotros ocho y cinco, nosotros diez y cinco hemos de entregar. Ah, bueno, bueno. Entonces, mire, voy a colocar aquí. Qué bárbaro. Uy, vea, eso. Yes, yes. Qué rico, Henry. Eso necesitamos. Es un buen ánimo a cualquier persona. Y miren lo que voy a poner. Voy a ponerle un lindo macarón. Ay, qué lindo. Un lindo macarón. Y como sé que al señor Rivera le gusta, mire, si es que quiero, le puedo arreglar con twills, como ven aquí. Tengo un lindo bizcocho que me gustaría indicarles. De esponja. Sí, es hasta el bizcocho esponja. Es un bizcocho que en algún momento indicaré, lo hago en microondas. También se pone a manera de negociación. Una tortita así de taza. Lindo, 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 lindo. Sí. Qué lindo. Permiso, hagamos la otra semana. Perfecto. Yo no tengo problema. Podemos compartir y me encantaría que ustedes prueben el postre. En el micro, sí, una tortita de micro, ya. Vamos a probar el postre. Eso, ¿se puede? ¿Qué dice jefe? Una tortita de micro. Sí, se puede. Todo se puede aquí. Microondas y sopas magis. ¿Cuál puedo probar? Pues a mí me gustaría que prueben este mismo. Miren, a ver, cojan una cucharadita. A ver, perdón. Oiga, no me voy así, ¿no? Disculpe. Me voy siguiendo, no sea mala. A ver, vamos a probar. A ver, acá tenemos también otro que le he elaborado con una tuil, acá tenemos otro con un macarrón dorado. Qué bárbaro. Lo importante es hacerlo fácil, ¿no? Hacerlo fácil. Oiga. Pero solo él se está conmigo. Solo él. Bueno. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Póngase mascarilla, por favor, y no haga reuniones sociales. Y respeta las disposiciones. Evitemos contagios. Chao. Chao. Póngase mascarilla, por favor, y no te pierdas más mi vida, amor rebelde, ojos claros.